¡Hosanna! 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 En cielo y en tierra es del Señor la gloria y potestad y nos circunda con su amor por la eternidad. ¡Hoy salvo y signos de honor! ¡Es grato nuestro Dios! ¡A Él brindamos todo honor ahora y siempre a Él! ¡A Él brindamos todo honor! ¡Todo honor! ¡Todo honor! ¡A Dios brindamos todo honor ahora y siempre a Él! Amén. 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 Amén.